Gracias, Walter. Y bueno, vemos el fuerte impacto, pero gracias a Dios, esta persona resultó a Aridi va a ser trasladada a un centro asistencial. Pero de inmediato establecemos contacto con Cintia López. Se encuentra ella ya con locatario de mercados en la zona norte del país para compartirnos cuál es el precio del aceite y también de la carne a esta hora de la mañana. El Dandy para conocer cómo se mantienen los precios de las carnes, los lácteos y además el aceite, un producto que ha tenido pues un incremento notable. Vamos a consultarle a don Edu Ferrufino cómo se encuentra en este momento el precio del aceite, ya que había sido un producto que había. Buenos días, Cintia. Sí, la verdad que el aceite es uno de los productos que en estos meses después de Semana Santa ha sido bien tedioso este negocio porque ha habido escasez y hasta esta semana pues hay una media, se puede decir un medio surtido porque no ha habido surtido. En ese momento, ¿a cuánto se mantiene el precio? El tambo de aceite ahorita está costando 1.100 lempiras. Es decir, ¿el precio sí se mantiene, pero ya han dado la cantidad que se les está vendiendo? Así es, sí, porque semanas anteriores solo nos daban 10 tambos. Esta semana, ya para esta semana nos dieron 30 tambos. El gobierno había dicho que había llegado a un acuerdo con ciertos productores para vender la libra a 17 lempiras. ¿No se ha visto eso? La verdad que, bueno, a veces hay políticos que se meten a problemas porque quieren, porque la verdad no toman en cuenta los costos de operaciones de las empresas. Y la verdad que ni a nosotros nos sale a esos precios. Pero, bueno, ojalá se dieran esos precios para poder beneficiar al pueblo. Ahora bien, ¿cómo se mantiene el precio? Lo que es la libra de carne económica está a 80, la libra especial está a 85 y lo que es carne magra o premium, esa cuesta 95, la costilla de res cuesta 70. Tenemos molida de 45, 70, 85 y 95. ¿En cuanto a los lácteos, qué precios están? Bueno, lo que es la libra de queso semiseco está a 68 lempiras, queso crema, 48 queso con chile, 48 quesillos. Tenemos de 38, 45 y 70 lempiras, mantequilla hay de 20, industrial 28 y 45 lempiras. Finalmente, el cartón de huevos y la carne de pollo, ¿cuánto está? Bueno, lo que es la carne de pollo para esta semana, le voy a decir que los consumidores este fin de semana, nosotros vamos a tener una promoción desde hoy hasta el domingo a 30 lempiras la libra de pollo fresco partido. La libra normal cuesta 32 lempiras, pero vamos a apoyar un poco este fin de semana. ¿Y el huevo? El cartón de huevo está a 80 lempiras, huevo grande y 75 lempiras llevándolo por caja. Muchísimas gracias a don Edwin Ferrufino. Escuchaba usted buenas noticias en los precios de la carne de pollo y del huevo. Están bastante accesibles, así que la invitación para que se venga a mercado el dandy a comprar productos frescos, sobre todo. Y escuchaba usted también, al menos la cantidad de aceite que se está ofertando en estos días es mayor a la que veníamos anunciando unas semanas antes. Lo que puedo informar a esta hora, vuelvo con ustedes al set principal. Gracias, Cintia. Y haciendo un análisis en relación a los precios que hemos presentado ya hoy en nuestros espacios informativos, en los diferentes ferias y mercados, no solamente aquí en la capital de la República, sino también en la zona norte del país, podríamos decir que hay una relativa estabilidad en los precios de los productos de la canasta básica. Y hablando específicamente del cartón de huevos, que hemos observado que ha habido una disminución, una gran disminución en los precios, porque a finales del año pasado, y durante todo el año pasado tuvimos precios en el cartón de huevo muy altos, pero ya en las últimas semanas ha habido una gran disminución y esto es favorable, obviamente, para el bolseo de los hondureños y de toda la sociedad. Pero también vamos a investigar, o ya está listo para reportarnos nuestro compañero Luis Durón, cómo están los precios de los productos en ahorroferia del pueblo aquí en la colonia La Kennedy de la capital. Con usted, Luis. Así es, muchas gracias compañeros en el estudio, como todos los viernes que hacemos esta verificación de precios en ahorroferia del pueblo. Para esta semana, pues, hay dos productos que hay bastante caros, como la lechuga. Y a veces a 25 puede lograr un mazo de culantro, porque estos productos no hay debido a que no ha llovido en la zona donde se produce. El tema de los huevos se mantiene, 90 lempiras del cartón, esto ha estado estable, y es un producto, pues, que poco a poco viene hacia la baja. El único, pues, los productos de la canasta básica también se mantienen, lo que son los granos básicos, solo en el tema de algunas hortalizas y legumbres, pues, que sí están subiendo de precios. Y aquí me acompaña don Oscar Serrato, que es el presidente de esta feria. Don Oscar, la lechuga y lo que es el culantro son productos que están bastante caros. Sí, muy buen día, amigo. Lo que pasa es que ahorita todo el mundo sabe cómo estamos con este verano extendido, pues, y ahorita no es por alarmar, pues, que todas las hortalizas tienden a subir para esta temporada de mayo y junio, debido a que, pues, la escasez del agua. Pero ahí incrementan los costos, que es una de las partes fundamentales, y que manos de obra también ya no tenemos en el campo. ¿Cómo está una lechuga hoy? Hay lechugas de 30 y de 20 lempiras. En lo que es el culantro igual hay de a 15 y de a 20 lempiras el más. Pero de ahí lo que es papa, cebolla, tomate, chile, eso se mantiene. Estamos hablando que las lechugas son 10 lempiras de incremento, ¿no? Claro, claro. Y que no hay, pues, donde estaban cosechando 5.000, ahorita están saliendo 1.000. O sea, un 20% de la producción actual de esos productos. Con el tomate no hay problema. Con ese no tenemos problema, se mantiene a 8 y a 10 lempiras, buena calidad. Ahora, ¿y el limón cómo está, no? El limón ahorita ya se encuentra hasta en 4 lempiras. El que llegó a 8, ya a veces ya tiende a bajar. Ya lo que es lo contrario, mayo y junio empieza a bajar el limón. ¿La unidad está a 8 lempiras? No, estuvo. Ya ahorita aquí está a 4 y a 5. Ahora, ¿y cómo están las expectativas de lluvias en el sector donde usted produce, no? Por ejemplo, en mi sector ahorita no ha llovido. Estamos sumamente preocupados por eso, pues, porque eso incrementa los costos y baja la producción. ¿La carne, todo esto se mantiene, lo demás? Eso se mantiene por el día de hoy. Gracias, don Oscar. Como ven ustedes, pues, esto es la calidad del producto también fresco. Ven ustedes la papa, el tomate, también el chile verde. Miren, este chile verde está bastante bonito y sin duda, pues, que es producto fresco, recién cortado. Y este es nada más que la lechuga, lo que hablábamos con don Oscar, que, mire, una lechuga ha subido 10 lempiras y esto, pues, el tema de que en la zona donde ellos producen todavía no ha llovido. Y esto, pues, encarece los productos porque algunas tienen que utilizar lo que son combustible con bombas para poder irrigar las zonas y así de esta manera tener un producto que, pues, si está caro, pues, al final la gente que utiliza bastante lo que son las lechugas, pues, necesitan para hacer diferentes comidas especialmente en los restaurantes. Compañeros, con este contacto, retorno nuevamente al estudio.